...está la playa como nunca la había visto... ...dan unas ganas de llorar... ...esto, una impotencia... ...que... ...todo... ...es el día a día en esta playa de la isla de Tenerife... ...a su orilla llegan kilos y kilos... ...de restos de plásticos... ...y a pesar de las tareas de limpieza... ...que llevan a cabo muchos voluntarios... ...de manera habitual... ...la playa nunca queda limpia... ...solo en 2017... ...8 millones de toneladas de plástico acabaron en el mar... ...y muchos de ellos... ...llegan a las Islas Canarias... ...que forman una barrera natural... ...frente a la corriente del Golfo... ...que deposita... ...muchos de los plásticos que arrastra... ...no es la única imagen que tenemos que lamentar... ...esta ballena embarazada... ...ha sido hallada muerta en la costa de Cerdeña... ...bolsas, platos desechables... ...tuberías, envases, cuerdas... ...y muchos objetos más... ...se encontraban en su vientre... ...22 kilos... ...de plástico... ...y aún hay quien dice... ...que no nos enfrentamos... ...a uno de los problemas medioambientales... ...más graves... ...buenas noches... ...comenzamos público al día... ...ya lo aconsejó el Papa Francisco hace dos días... ...si notas a tu hijo raro... ...búscale terapia... ...dicho y hecho... ...porque no hay que ir muy lejos... ...para encontrar esa ayuda... ...la misma iglesia... ...se encarga de proporcionarla... ...en la sede de su obispado de Alcalá de Henares... ...allí con el beneplácito... ...de su obispo homófobo Rechpla... ...se imparten presuntamente... ...cursos ilegales y clandestinos... ...para curar la homosexualidad... ...y todavía hay quien le sorprenden... ...las palabras del Papa... ...la Comunidad de Madrid investigará... ...estos cursos que serían ilegales... ...en aplicación del artículo 70... ...de la ley contra la LGTBfobia de Madrid. El obispado de Alcalá de Henares... ...en su cruzada contra los homosexuales... ...propone ahora terapias ilegales y clandestinas. Me parece una vergüenza que en el año 2019... ...se siga hablando de estas cosas... ...después de todo lo que han sufrido las personas LGTB... ...a lo largo de la historia... ...de todo lo que se ha luchado... ...y aunque no cede mucho por conseguir todavía... ...yo creo que estas cosas ya tendremos que pararlas... ...y darnos cuenta de que... ...no se va a ningún sitio por aquí. Son terapias que son insalubres para las personas... ...no tienen ningún tipo de eficacia... ...o sea, no tienen ningún tipo de validez. Al frente de este nuevo escándalo... ...el obispo homófobo Reich Pla... ...admite la existencia de dichas terapias... ...aunque niega que sean reparativas... ...y el obispado asegura que son de educación sexual. Tendencia homosexual a la pederastia... ...homosexuales en el infierno o misas por Franco... ...son algunas de las polémicas más sonadas... ...del obispo Reich Pla. Yo creo que son todos igual de avergonzantes... ...parece que debíamos aprovechar para empoderarnos... ...y reivindicar más al respecto. Para el colectivo, este tipo de polémicas... ...vienen marcadas por el momento social y político... ...que vive el país. Con el crecimiento de la extrema derecha... ...y el aumento del discurso de odio... ...el colectivo LGTBI es uno de sus blancos. Yo creo que el marco político siempre afecta a la situación social... ...el tema que se ha vuelto a poner sobre la mesa... ...yo creo que lo que ayuda es a que la gente vuelva a cuestionar las cosas. Y lo que resulta evidente es que tanto en la iglesia, la política o en los hogares... ...sigue habiendo mucha LGTBI, así que hay que seguir luchando para acabar con ella. La mitad de los niños con autismo sufren acoso escolar... ...cuatro veces más que el resto de los estudiantes del sistema educativo. Es la alerta que lanza la Confederación de Autismo España... ...que apuesta por la prevención, detección e intervención... ...ante estas situaciones en los centros escolares. Esa es la recomendación que también nos hace Miguel Aulló... ...el protagonista de nuestra próxima historia... ...que consiguió superar el acoso que sufrió siendo un niño autista. El acoso escolar afecta cuatro veces más a los alumnos con autismo que al resto... ...unas cifras que convienen olvidar en el Día Mundial del Autismo. Son muchos los pequeños con esta dolencia que sufren bullying en muchos colegios de España. Miguel, autista, consiguió superar ese acoso. Hoy como psicólogo dedica su vida a ayudar a otros... ...para que no tengan que pasar por estas situaciones. Quería ser invisible para que no se riera la gente de mí. A él le diagnosticaron autismo a los 18 años. En la escuela le insultaban alumnos y profesores. Salir al recreo se convirtió en un infierno. Que no podía de las burlas que sufría, de los acosos. El acoso también salpicó a su familia. A su madre le decían que él nunca llegaría a nada. Porque según una profesora le dijo a mi madre... ...que su hijo lo único que va a lograr en la vida es doblar cajas. Y en un momento dado, una de las profesoras que me atendía en ese momento... ...me pegó una colleja que me dijo... ...eres una calamidad porque nunca vas a llegar a hacer nada. Miguel cuenta que le sacaban de clase para recibir otras asignaturas distintas a las obligatorias. Un sistema que él comparte pero con reservas. Estoy a favor de que al alumno se le pueda sacar de clase unas horas... ...pero siempre con unos objetivos claros de poder integrar al alumno. El aislamiento tampoco es aconsejable porque refuerza los prejuicios contra ellos. Sí que es verdad que hay muchos estereotipos. Por ejemplo, que las personas con autismo no queremos relacionarnos... ...o que no queremos tener amigos. Eso es falso. Se dice que es algo que se cura. No, el autismo te acompaña desde que naces hasta que mueres. En España hay en torno a 450.000 personas autistas. Este día nos vestimos de azul para recordarlas. Las personas con autismo no vivimos en nuestro mundo. Vivimos conscientes de la realidad y de lo que nos pasa y de lo que nos sucede en el día a día. Palacio de la Moncloa no cierra sus puertas para Pedro Sánchez. El actual presidente del gobierno no tendría que hacer la mudanza... ...porque, y según la encuesta que Key Data ha hecho para público... ...la victoria socialista es clara con Sánchez... ...sacándole más de 8 puntos de ventaja y casi 2 millones de votos a Pablo Casado. Una buena noticia para los socialistas el mismo día que presentan su lema para la campaña electoral. Haz que pase. Un eslogan que apela a la movilización del electorado. Haz que pase es el lema de la campaña del Partido Socialista... ...que comenzará el 12 de abril. Hoy Pedro Sánchez ha asegurado que la desmovilización puede robar el futuro a los españoles. El objetivo del presidente del gobierno, luchar contra la abstención. Toda elección conlleva una decisión. Si queremos avanzar o queremos retroceder. Con cinco testimonios de personas anónimas desde el Partido Socialista... ...tratan de mostrar distintas realidades. La de nuestros mayores... No vamos a consentir que otros nuevos bajen las pensiones. La de la precariedad laboral... Me da miedo no tener futuro. La de la España rural... Que si los pueblos, no hay futuro en las ciudades. Y que si los pueblos mueren, las ciudades enferman. La de los emprendedores... Quiero una España donde los jóvenes no están abocados a elegir. Entre el trabajo precario, en muchos casos encadenando becas y prácticas de manera indefinida... ...o la emigración, como he tenido que hacer yo. O la de las mujeres... Quiero una España moderna. Donde mi hija no tenga que demostrar que vale mucho más para conseguir lo mismo que mi hijo. Y si miramos hacia atrás, que sea solo para coger impulso. Pedro Sánchez teme que la abstención haga mella en los resultados que pueda obtener. Un progreso de la mayoría, no de una minoría a costa de la mayoría. Y reivindica una España cohesionada, urbana, rural, feminista y ecológica. Y somos los únicos, el Partido Socialista Obrero Español, que representa esos ingredientes de esa ecuación de éxito. Estabilidad, transformaciones y futuro. Los socialistas apuestan por garantizar el futuro de las pensiones. Vamos a proponer que se blinde en la Constitución Española el Pacto de Toledo, porque las pensiones no se pueden recortar, se tienen que revalorizar. Para conseguir hacer realidad sus propuestas, Sánchez pide una movilización masiva el 28 de abril. Hagamos que llegues a España que queremos. Hagamos que ocurra. Hagamos que pase. ¡Gracias! 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 Diez propuestas para el giro social es el documento que han presentado los sindicatos, comisiones obreras y UGT con el objetivo de que las asuman todos los partidos políticos que concurren a las próximas elecciones en sus programas electorales. Son unas medidas, según los sindicatos, encaminadas a reforzar la democracia, la igualdad, la cohesión social y la convivencia. Han tardado, pero los sindicatos se ponen las pilas y comienzan a mover ficha. Es periodo electoral y toca plantear medidas. Y queremos concretar cuáles son las prioridades de los sindicatos para motivar el voto de las personas trabajadoras. Es lo que han hecho hoy con la presentación de su decálogo para el giro social. Diez propuestas que piden que los partidos políticos incorporen en sus programas electorales. Una de ellas, que se garantice en las pensiones públicas, piden derogar la reforma de 2013 y el índice de revalorización del 0,25. ¡Gobierne quien gobierne! ¡Apensión que se reprende! Otra, la lucha contra el empleo precario, que se eliminen las reformas laborales de 2012 y 2013, y que se potencie la contratación indefinida y los salarios dignos. Y no se olvidan de las mujeres. ¡Somos imparables! Reclaman que se implemente el pacto de Estado contra la violencia de género y que se aseguren la igualdad de trato y oportunidades para las personas LGTBI. Las propuestas no quedan ahí. Para mejorar la calidad de nuestra democracia reclaman revertir la ley mordaza y luchar contra la pobreza. En materia de educación piden eliminarla al 11 y sustituirla por una ley educativa en la que se potencia y defienda la educación pública. ¡Qué hoja traduzca! Una reforma fiscal integral, el impulso de una transición energética y medioambiental, o luchar contra la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales, son otras de las reivindicaciones de los sindicatos. Podemos apuesta por restringir el horario de apertura de las casas de apuestas. Entre las medidas que lleva en su programa electoral, la formación morada propone que no abran antes de las 10 de la noche, con un objetivo, luchar contra la ludopatía que generan serios problemas en algunos sectores de la población, entre ellos los jóvenes. Podemos también pretende impedir que estos establecimientos puedan anunciarse. Abrir las casas de apuestas a partir de las 10 de la noche. Esa es una de las medidas que incluirá Podemos en su programa electoral. El objetivo, luchar contra la ludopatía y evitar que los más vulnerables caigan en esa trampa. Proponen subir los impuestos a estos locales e invertir el dinero recaudado en la prevención y el tratamiento del daño social que producen. Una persona a lo mejor antes tenía que dedicarle 10, 15 años jugando a las máquinas tragaperras o al bingo para empezar a desarrollar un problema económico y buscar ayuda y ahora en cuestión de meses están empezando a buscar ayuda psicológica porque perciben una pérdida de control terrible. En España hay alrededor de 6 salones de juego por cada 100.000 habitantes. Prohibir la publicidad de estos negocios es otra de las medidas que ofrecen, como ocurre con el alcohol y el tabaco. Pero no son las únicas medidas. También plantean que los locales pongan límites de gasto y tiempo tanto diarios como mensuales. Un problema grave que Pablo Iglesias asegura que está haciendo daño a muchas familias. Voy pidiendo préstamos, primero a bancos, luego cuando ya los bancos no te lo conceden coges minicréditos, cuando ya tampoco te los conceden pides adelantos en el trabajo, pides a tu madre, pides a tu hermana. Nosotros nos vamos, podéis seguir informados en nuestra web de público y en nuestras redes. De momento os dejamos con Juan Carlos Monedero en la frontera. Hasta mañana. ¡Gracias!